Eso te iba a preguntar, que es algo que a mí también me genera, me desconcierto un poco, que por un lado está ese empoderamiento sexual femenino, pero por otro está la cosificación, ¿no? Es como que hay... Y es, fíjate, es una cosa que me pasa también cada fin de año con el debate del vestido de Cristina Pedroche, o el no vestido, o esas transparencias. Hay quienes consideran eso un acto de feminismo, y hay quienes lo consideran un acto de degradación hacia la mujer. Y yo, te vuelvo a decir, yo todas estas cosas, de verdad, la gente me puede creer que no tengo opinión formada, lo veo todo desde la barrera, todo lo que te estoy planteando, y con esto me pasa igual. O sea, soy como el que ve a dos personas peleándose e intenta dilucidar quién tiene razón en un casual de estos, que llega la pelea y veo a dos personas dándose de leches y digo, ¿y aquí quién será el que empezó todo y el que tiene razón? Pues aquí me pasa algo así, no consigo entenderlo. Sí, yo estoy un poco como tú, y a mí lo que me fascina son los argumentos que se dan de cada bando. Y, claro, digamos que los que critican a Pedroche porque consideran que eso es una degradación, pues lo que tiene es un concepto de dignidad humana excesivo, ¿no? Donde la dignidad humana, pues, implica no hacer ciertas cosas, no vestir de determinada forma. Depende de la apariencia, ¿no? De algo superficial. Depende bastante del valor superficial. Claro, también se tiene esta idea, ¿no? De que la prostitución... Pero ciertas feministas dicen que la prostitución es una forma de violación, y que la mujer se degrada, aunque lo haga voluntariamente, incluso aunque hubiera un régimen económico favorable y todos unos estatutos, incluso un ministerio de prostitución, seguiría siendo una forma de degradación porque supone que los hombres tienen derecho, por la vía económica, a acostarse con un cuerpo de una mujer que no consentiría si no hubiera esa transacción, ¿no? Entonces, para ella es una forma de violación implementada por la fuerza del dinero en lugar de la fuerza de la navaja o de la amenaza, ¿vale? Por ahí iría un poco la cosa. Es una forma de extorsión sexual. Y esa es su postura. Pero claro, eso, de nuevo, se siente sobre una concepción de la dignidad humana. Hay ciertos trabajos que son indignos per se. Por mucho que te paguen, aunque eso es una escort de lujo, eso es indigno per se, ¿no? Entonces, hay concepciones de la dignidad humana objetivas que piensan que hay ciertas rap, ciertas... No es que tú lo consideres indigno. Te estás refiriendo a dejarlo claro. Te estás refiriendo a que hay gente que considera que... No, no, claro, claro. Efectivamente. Y luego está la otra definición, que es la hegemónica, yo creo, en realidad, que es la de definir la dignidad en términos subjetivos. Digno es aquello que una persona dignifica. De hecho, la ideología de la izquierda es un poco esa, ¿no? No vamos a acabar con la pobreza, sino que vamos a dignificarla. No vamos a llamar a la gente ciega, sino invidente. No eres un retrasado mental, sino un diverso funcional, ¿no? Entonces, dignificar lo que hasta ahora se consideraba indigno y que requería una cierta intervención del Estado para elevar esa... Al revés, ahora mismo lo que se quiere es dignificar lo que hasta ahora se consideraba indigno, ¿no? Presuponiendo que si te empoderas sobre tu condición, pues eso te convierte, te eleva de esa posición. Entonces, la retórica de empoderamiento es esa, justamente. Es decir, yo hasta ahora tenía sobrepeso y esto me generaba una serie de malestares porque la gente me insultaba o porque yo pensaba que esto iba a estar vinculado con una mala salud al futuro, pero a partir del momento dado me doy cuenta que en todos los bailes del reggaetón cuanto más grasa tengas, más dominas la pista. Entonces, me empodero sobre esta condición que se consideraba indigna y la convierto en una dignidad dancística o lo que sea, ¿vale? Por decirlo rápidamente, un bando tiene un concepto de dignidad subobjetivo que es que hay ciertas cosas que no se pueden hacer o que no se deberían hacer y hay otro que tiene un concepto subjetivo de la dignidad que es digno es lo que uno dignifica. Y yo entiendo que puede haber una posición intermedia que diga, a ver, esto de la Cristina Pedroche es de nuevo convertir a tus críticos en tus publicistas y aprovecharte del hate para convertirlo en un foco atractor. Es decir, llevamos años y años con esto y ya no sabemos ni siquiera qué piensa la Pedroche. A lo mejor la Pedroche tiene un contrato secreto donde si no lleva un vestido determinado en año nuevo lo sacrifican a su hijo. Sí sabemos, creo que no tiene, pero sí sabemos lo que piensa. O sea, ella se ha hartado de decir me pongo estos vestidos porque me sale de donde me sale. Eso es lo que me sorprende a mí. Si planea la sombra de la duda de quizá la coacción en los grandes responsables televisivos para que salga así, pero ella es la que dice esto es porque yo quiero. Y esto no sirve para callar las críticas. Igual que no sirve en el trap. Es decir, en el trap las chicas que salen ahí perreando lo hacen porque quieren y las cantantes se llaman entre sí putas y zorras y muevo dinero y no sé qué y sigue viento feministas que dicen que están alienadas y ellas dirán no, pero si es que lo hago porque quiero. Y eso, pues el hecho de que lo hagas porque quieres es una demostración de que estás alienada. Es que hay ciertas teorías que son infalsables y eso es lo que hace que no sean ciencias sino filosofía. Es decir, el marxismo tiene ciertas pretensiones de cientificidad y sí que se puede refutar y a este otro punto está confirmado o está refutado, pero, por ejemplo, la alienación es una teoría infalsable porque cualquier cosa que digas contra ella la confirma, ¿vale? Yo no estoy... No, no lo hago alienado, lo hago porque quiero. No, eso demuestra que estás alienado o el psicoanálisis. Si tú te resistes al análisis, esa resistencia forma parte de los mecanismos de defensa que deberían subvertirse por medio del análisis, ¿no? Entonces, como siempre terminas... Para esas teorías siempre terminas dentro de su esquema, ¿no? Entonces, para cierto feminismo, aunque tú quieras, el hecho de que quieras demuestra que estás alienado. Es decir, si... Para una persona que piense que el sadomasoquismo es indigno, que tú quieras practicar sadomasoquismo indica no que el sadomasoquismo es legítimo, sino que tú estás alienado, que te han comido el coco, que te han insuflado desde joven una idea de que el sexo tiene que ver con la violencia o algo por el estilo, ¿no? Y lo mismo sucede realmente con el asunto de, en fin, de la maternidad. Si tú eres una madre que quieres realizar maternidad subrogada y alquilar tu vientre, eres una mala madre, aunque lo hagas voluntariamente, aunque sepas que, en fin, que tu hijo va a ser bien cuidada, todo este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, bueno, resulta inevitable... Es que esto es una cosa interesante. Resulta inevitable que el campo... Y por eso es la filosofía, insisto, porque la ética no es una cuestión de gustos. Una persona que cree que un feto es un ser humano no puede decir, bueno, en mi casa A y en tu casa B, ¿vale? Si yo creo que el feto es un ser humano, esto es válido aquí, en Estambul, ¿vale? Entonces, me veré tentado a promover y a difundir esa idea y a incluso imponerla. Si yo creo que los... Muy bestia, ¿vale? Estamos en el siglo XIX y creo que los negros son seres humanos con iguales derechos y la misma dignidad humana, no simplemente seré benigno con mis esclavos o liberaré a mis esclavos, sino que pretenderé que sean reconocidos como ciudadanos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, este es el asunto. Que hay ciertos campos que no... Pero ahí no hay ciencia. Es decir, una ciencia no te va a decir cuál es el sujeto político de derechos de tu comunidad política porque los animales también podrían ser objetos de derechos. O sea, yo presupongo que un sujeto de derechos es simplemente un ente que genera deberes en terceros. O sea, resumiendo un ejemplo muy claro. El coto de Doñana es un sujeto de derechos porque te obliga a ti a no entrar en su... Cazar aves en el coto de Doñana o hacer fuegos en el coto de Doñana. O sea, aunque no tenga autonomía, aunque no sea un agente racional ni nada por el estilo, el coto de Doñana de hecho tiene derechos. Pues los animales también podrían ser sujetos de derechos, aunque no pudieran defenderlos o manifestarse a favor de ellos, ¿me explico? Y los fetos podrían ser sujetos de derechos y los ancianos que están en estado vegetal podrían ser sujetos y son sujetos de derechos y los enfermos y los síndromes de Down son sujetos de derechos. En fin, hay mucha gente que no puede reivindicar sus derechos y que sin embargo es sujeto de derechos. Entonces, es lo que diría, que la estética y la ética y la política, que son los tres temas de los que trata el último libro mío, son campos que no son científicos pero que tampoco son de la pura opinión, sino que están en ese lugar intermedio donde opera la filosofía y donde el uso de herramientas críticas y de conceptos bien refinados te permite distinguir lo que es un ciudadano de un ser humano en potencia que posee un feto, etc. Gracias. 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 Gracias.